De acuerdo, Torrecuadrada, su hijo nunca hubiera caído en eso si no fuera porque alguien le ha inducido. Pero piense que tenemos que obrar con mucha cautela. Lo que sí sería peligroso es que esto se convirtiera en un escándalo. Tenga usted en cuenta que su hijo ha aparecido en toda la prensa hace unos días como un héroe. Yo soy el primer interesado en defender mi honor. Y el de mi familia. Pero no podemos consentir que esos corruptores sigan actuando impunemente. Por mucho que les protejan todas esas leyes democráticas. Cuidado, cuidado. Cuidado, no se meta usted en terrenos resbaladizos. Ya ve que el gobierno socialista trata de llevarse bien con nosotros. El ministro del interior se pasa el día haciéndonos alabanzas y Felipe González también. Vamos, que se nos elogia más que cuando estaba el caudillo. Ya. Pero eso es porque nos tienen miedo, no por otra cosa. De todas formas, a mí lo que me preocupa en estos momentos es mi hijo. Quiero que vuelva a casa. Y encontrar a esa gentuza que lo han viciado en la droga. En eso estamos totalmente de acuerdo. Mire, le voy a presentar al teniente Alcántara. Lleva muchos años trabajando en la brigada de estupefacientes y se conoce muy bien todo ese mundo. ¿Me ha traído la foto de su hijo? Sí. Aquí la tengo. Ya le habrá explicado el coronel que hay que tener cuidado. No conviene el escándalo. Naturalmente. Voy a interrogar a unos cuantos jovencitos. Ellos nos darán alguna pista. ¿Pero va a enseñarles la foto de mi hijo? No se preocupe, mi comandante. Los muchachos a los que yo interrogo saben que les conviene tener la boca muy cerrada. De todas formas, me gustaría estar presente en los interrogatorios. ¿No le importará, verdad, teniente? Naturalmente que no, mi comandante. Pues sí, es verdad. No tengo por qué negarlo. Yo soy mi amigo de Paco. Y estaba seguro que de un momento a otro me iban a traer aquí. ¿Y por qué estabas tan seguro? Es que... se comenta por ahí que están deteniendo a muchos. Y que a todos les preguntan por Paco. Al parecer esos chicos no son tan discretos como usted pensaba, ¿eh, teniente? ¿Y qué es lo que comentan por ahí? Pues que les han dado unas cuantas hostias. Pero que ellos no les han podido decir nada porque no tenían idea de por dónde anda Paco. Pero tú sí sabes dónde está, ¿verdad? ¿Verdad que sabes dónde está? No, no lo sé. ¡Adelante! A sus órdenes. Perdón, mi comandante. Está ahí fuera Martín Aramendía. Dice que quiere hablar con ustedes urgentemente. Dígale qué pasa. Acompáñame por aquí, por favor. ¿Ves el hijo puta ese, no? Martín Aramendía. Sí, ¿qué coño habrá venido a buscar aquí? Déjese de rodeos y dígame de una vez por qué han detenido al chico. ¿De qué se le acusa? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Te importaría subirte las mangas? Venga, hombre. Vamos, quiero que tu padre te dé a los brazos. Mire. Son las marcas de la aguja. Su hijo es sero y no mano. Pero, ¿qué está usted diciendo? Los padres siempre somos los últimos en enterarnos. Mire. Mire usted. ¿Eta? ¿Cerdau? Nosotros podemos explicarle muchos detalles, señor Aramendía. Su hijo lleva varios meses siendo adicto a la heroína. Pero, ¿y cómo la compraba? Él nunca ha manejado dinero. Pues por no tener dinero, se veía en la obligación de traficar. Sí, sí, de traficar. Ya veo que le acusan de cosas muy graves. Pero les advierto que estoy dispuesto a defender al chico. Lo comprendo. Yo también defiendo a mi hijo. Y ese es el motivo de esta desagradable reunión. ¿Qué quiere decir? Al parecer, su chico y el mío... ...son íntimos amigos. Son compañeros de academia. Pero, según tengo entendido, solo se conocen de vista. ¿No es así, Urko? No, Aita. Paco y yo somos mis amigos. Tan amigos... ...que llevan varios meses inyectándose heroína juntos. Creo, señor Alamendía... ...que usted y yo deberíamos hablar en privado. De acuerdo. Pero siempre y cuando sea fuera de estas dependencias.